Y ahora sí, vamos a los espectáculos después de estas raíces. Nos vamos con Alejandro. Adelante. La actriz Eva Longoria, de origen mexicano-estadounidense, va a protagonizar una telenovela producida por la serie, por la cadena televisiva, perdón, NBC, en la que van a incluir algunos segmentos en español. Al parecer, la participación de la actriz de 39 años dentro del reparto de la producción obedece a un intento por parte de la cadena NBC de ganar audiencia dentro de la comunidad latina. en Estados Unidos. Por esa misma razón, el reconocido canal de televisión estaría realizando negociaciones con Telemundo para producir pequeños segmentos en español que también harán parte de la telenovela, según lo informó el Diario Universal de México. Hay pocas actrices con tanta proyección internacional como Eva Longoria, según la presidenta de NBC. Por el momento, se conoce que se realizarán 13 capítulos en la telenovela, que será estrenada durante el otoño de este año, y la trama está basada en la película Subditch de 1991 del director Michael Hoffman. En otros temas, fíjense ustedes que sí se confirma la ruptura entre Cristiano Ronaldo y la que parece que hoy es su exnovia, la supermodelo rusa Irina Schaik, la responsable sería la madre del astro portugués, Dolores Aveiro. Al menos eso afirma un periódico portugués, tras los rumores de que han surgido después de que la modelo rusa decidiera sacar de las redes sociales al futbolista. Según la publicación, Schaik nunca se llevó del todo bien con la mamá de Cristiano y las hermanas de su novio. Irina se puso en contra de Dolores y Cristiano Ronaldo tomó partido por su madre, obviamente. Eso simplemente fue la gota que derramó el vaso. Supuestamente, una de las razones por las que la madre del astro del fútbol no quería a Schaik era porque ella, la rusa, no mostraba ningún interés en hacer el papel de mamá de Cristiano Ronaldo. Dolores está convencida de que Irina no era la mujer adecuada para su hijo, aseguró la fuente al periódico. Preferiría a alguien que en un futuro estuviese dispuesto a asumir el papel de madre de Cristiano, como ella le dice. Pero para Irina eso no es una prioridad. La pareja ya llevaba cuatro años de junta y parecía que se iban a casar, pero parece que rompieron. Siete y media. Seguimos con más. Siete y media de la mañana, efectivamente, y hay más noticias, mucho contenido en esta primera parte. Ahí estamos reafirmando lo que ocurrió en materia deportiva, también algo de la visita del Papa. Vuelve con nosotros la cámara y vamos ahora sí con Cristiano, con más información. Vamos. Última noticia curiosa antes de irnos a la pausa. Y es que sí, destacamos este barco de papel, estos que usted recuerda que en algún momento realizó cuando era pequeño. ¿Y quién de niño no ha jugado con estos barquitos de papel? Quizás en clase o cuando ha llovido mucho, pues nos encantaba realizarlos. Y la verdad es que a lo largo de nuestra infancia lo hemos hecho y hemos jugado con uno de ellos. Sin embargo, hoy quiero presentarles este barquito. Morwina Wilson y otros ingenieros fueron los encargados de crear este barco de papel gigante que puede llevar a solo una persona a bordo. Este curioso barco está constituido de papel, pegamento y cinta adhesiva. Este inusual barquito pesa 100 kilogramos, 3.6 metros de largo y navegó por el lago durante dos horas. Es una noticia bastante curiosa que nos lleva a nuestra infancia y nos recuerda a estos divertidos barquitos de papel que quizás hasta los pudimos haber enseñado a nuestros hijos. Y por eso yo quise presentarles esta noticia, como un barco de papel navegó durante dos horas en un lago de Londres. Esta noticia la presentamos cada mañana para todos ustedes aquí en Viva la Mañana. Y nosotros continuamos con más. Hacemos una pausa muy rápido, María René. Volvemos enseguida con más información. No se vaya porque en instantes continuamos con otras noticias. Al regresar... Al regresar estaremos hablando de los periodistas que rechazan intimidaciones en contra de colegas que han sido víctimas de acoso por parte de políticos, tanto en la capital como en los dos departamentos. Temor existe en expertos y analistas políticos debido a que se podría incrementar los hechos de violencia de cara a los comisos de septiembre. Y Estados Unidos ya están listos para enfrentar un nuevo reto. Este fin de semana, tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre la isla y Estados Unidos, restricciones de vuelos comienzan a desaparecer. Esto en Noticias Internacionales. Deportes en un ratito nada más. No se lo pierda. Los estados necesitan generar condiciones que hagan atractivo al inversionista poder colocar...